tijeras los que tienen real pasan por encima de nosotros los pobres los que no tenemos de esta manera la harina de la bolsa metiéndola en una y te voy a hablar claro por esto usted puede llevar preso no más lo que si es una carretilla hermano esto lo llevan para maicao y lo venden buenos días mi gente buenas tardes buenas noches sean todos bienvenidos a este su canal hoy tenemos muchísima pero muchísima información como acaban de verlo en el intro del programa vámonos sin más preámbulos con el primer vídeo del día de hoy la harina de la bolsa metiéndola en una harina en una bolsa de harina aquí acercamos un poco para que no quede duda mira ahí va ahí va ahí va mira que desgracia aquí viene el momento donde limpian que no quede ningún residuo de harina pegan sellan y listo para la harina que compran cuidado ajá esta es la manera en la que muchos venezolanos están tratando de solventar la situación miren yo no estoy de acuerdo con las personas que dicen no pero es que están tratando de rebuscarse porque es que en venezuela son muy pocas cosas las que se pueden hacer pero no podemos pretender normalizar o aceptar decir que está bien la estafa a otros hermanos venezolanos independientemente de la situación económica por culpa del régimen de nicolás maduro no podemos normalizar que unos venezolanos por salir de su situación o tratar de solventar el día a día estafen a otros venezolanos que también están viviendo la misma problemática de todo un país vámonos ahora al estado carabobo donde está el mejor gobernador de venezuela según muchos no resulta que ayer rafael la cava se paseó por toda la ciudad de valencia con este artista puertorriqueño anuel doble a dijo que iban a hacer un paso de moto etcétera y llegaron al sur de valencia vean parte de los vídeos de rafael la cava con el puertorriqueño y 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 dos cosas que acotar para pasar a este siguiente vídeo también del estado carabobo primero no es el mismo rafael la cava el que hace una semana aproximadamente se estaba presentando como un siervo de dios una conexión espiritual una devoción con cristo que ha hecho que este país hoy sea un país lleno impregnado de cristo de nuestro padre en una campaña súper cristiana con el mesías socialista que ahora es el hijo de nicolás maduro entonces como es que ahora te presentas con un artista que en sus canciones lo que promueve es la prostitución es el consumo de estupefacientes es toda la inmoralidad que se puede presentar en una canción la presenta anuel doble a junto con otros artistas como bat boni pero este no es el tema de esos artistas sino de anuel doble a la cava pues chicha pues limonada otra cosa el segundo punto es cómo es posible que mientras los hospitales del estado carabobo y la maternidad del sur como lo vamos a presentar en un momento se están cayendo a pedazos se están muriendo los pacientes en la maternidad del sur se están muriendo los niños por negligencia médica y por condiciones de contaminación tú estás trayendo artistas internacionales porque en el dracufés se van a presentar como lo van a ver en pantalla se van a presentar artistas internacionales pues bueno es que no se podía quedar atrás este gobernador del estado carabobo pues bueno como los también en pantalla se presentarían omar acedo se presentarán eddie herrera se presentará nati natacha se presentarán los ilegales se presentará anuel doble a en el dracufés 2023 cuánta plata se está yendo aquí rafael la cava cuánto dinero pero quieren ver cómo está la maternidad del sur vean el próximo vídeo así denunciaban ayer mismo rafael la cava los familiares de las pacientes que estaban dando a luz en la maternidad del sur mientras tú en la tarde estabas en esa camionetota con anuel doble dando un paseo en moto mientras quizás tus hijos y tus nietos están bien los de los demás estaban muriendo en la maternidad del sur este es el mejor gobernador de venezuela según muchos por eso es que me molesta tanto cuando viene alguien dice no pero es que valencia está bien bonita y te interesa que una ciudad esté bien bonita cuando la institucionalidad en ese mismo estado está deteriorada cuando los pacientes como ya lo mencionaba se siguen muriendo los hospitales cuando los niños no tienen la posibilidad ni siquiera de nacer y cuando apenas nacen se mueren a las horas por negligencia médica y por por contaminación y a ustedes les interesa que la ciudad se vea bonita a veces pienso que muchos venezolanos tienen el país que se merece y muchos venezolanos lamentablemente tenemos el país que nos tocó tener gracias a mentalidades como esas que piensan que lo más importante es que una ciudad se vea bonita vámonos con un próximo vídeo ahora en el estado huarico esto sucedió en zaraza una mujer pues bueno grababa la la manera en que se hace este negocio en las bombas de gasolina y estaba documentando como un funcionario de nombre elvis armas alias burrito en el que estaba encargado de toda esta mafia de las colas vía y pi estaba pasando funcionarios que realmente tenían para pagar esta bicoca mientras que el proletariado del pueblo como de costumbre lleva días haciendo la cola para poder surtir de gasolina vean el vídeo sí aquí me le vi arrima de esta manera vean como dijeran los que tienen real pasan por encima de nosotros los pobres los que no tenemos de esta manera vean cómo entró este ciudadano aquí a la cola haciéndose pasar por funcionarios del 6 cpc para echar gasolina veanlo con la cara cómo va mírenlo este que acaban de ver no es elvis armas alias el burrito no este es uno de los que paga para que le surtan de gasolina y se pueda ir inmediatamente sin hacer ningún tipo de cola después que esta señora documenta esto por cierto esto sucedió en la gasolinera del batey en zaraza estaba guarico después que la señora documenta esto es donde aparece elvis armas alias el burrito voy a dejar una parte del vídeo para que vean cuál fue la reacción de este funcionario que por cierto según las las versiones de los habitantes de ese sector ahí en zaraza dicen que este señor ya tiene delitos delitos graves porque habría asesinado presuntamente a un muchacho en plena calle y lo que pagó fueron solamente seis meses allí mismo en la sede policial mientras se hacían las averiguaciones lo cierto es que eso no pasó de allí y salió según lo que comentan salió peor porque ya sabe que no paga por ningún delito que cometa si no pagó por un por un homicidio mucho menos va a pagar por las colas vip esta fue la reacción de elvis armas la otra parte del vídeo la dejamos en telegram porque ustedes saben la sensibilidad de youtube el link está en la descripción vean la reacción de elvis armas allí vieron dejé en cámara lenta ese último fragmento donde él ya le lanza a agarrar el teléfono y allí obviamente tengo que parar por lo que le comentaba la sensibilidad de youtube en telegram van a ver el vídeo del forcejeo de esta señora con este funcionario frente a un gnb que no hace absolutamente nada aún cuando sabe que es un delito quitarle el teléfono a una persona que está documentando una ilegalidad porque eso de las colas vip eso es ilegal eso está amparado en la constitución pero como las palabras de taré williams a nadie les para pelota entonces siguen haciendo lo que les da la real gana vámonos ahora al estado zulia donde unos jóvenes decidieron hacer en forma de protesta supongo yo un vídeo así como lo hacía en radio rochela llevar una realidad a través de una comedia bueno resulta que para este vídeo participaron dos personas tanto el que estaba personificando a un policía como el que estaba grabando pero resulta que aparecieron detenidos 5 vean parte del vídeo muy buenas tardes ciudadano me permiten los papeles del carro abierto oficial lo deje la casa me va a perdonar y que vamos a hacer si no tenéis los papeles del carro pero tenéis dólares no 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 tengo dólares no te sigo un paquete de harina para mí me acaban de consultar que una harina no te puede aceptar un bultito no tenéis un bulto y papi te voy a hablar claro por esto usted puede llevar presionamos pero que si es una carretilla hermano esto lo llevan para maicao y lo venden papi en los documentos de los oficiales y de las oficinas sale que esto para maicao mano lo están revendiendo en 15 mil dólares pues me dicen un tremendo problema aquí simple y llanamente estaban personificando lo que la gente percibe de lo que es un funcionario policial en venezuela resulta que bueno aquí como están viendo en pantalla cinco fueron los detenidos ahora me pregunto yo porque si son tan eficaces para detener para aprender a personas que simplemente están haciendo vídeos que están produciendo algún tipo de comedia llevando una realidad de un país porque no son tan eficaces para detener a las mafias en el estado de julia porque no son tan eficaces para detener a las mafias en caracas en el estado lara en el oriente del país los que tienen acaparado esta mafia del oro porque con los pendejos me disculpan la palabra será entonces que los policías y tienen guáramos para ir a detener a gente del proletariado pero cuando les digan hey vayan a hacerle frente a aquellos los que se están bien armados les van a decir yo para allá no voy o será que tienen algún tipo de negocio pues que los funcionarios policiales como ya sabemos no tienen las armas para hacerle frente a este tipo de mafias entonces caen presos los que están tratando de llevar una realidad de un país a través de la de la comedia mientras siguen sueltos entonces los que asesinan los que extorsionan los que siguen secuestrando a comerciantes en nuestro país así es la justicia del socialismo del siglo 21 así es la justicia de tu revolución nicolás maduro mi gente no me queda más nada que decirle muchísimas gracias por acompañarme hasta acá solamente invitarlos a que se una a nuestro canal en telegram el link está en la descripción denle al botón que dice suscribirse activen la campanita para recibir las notificaciones y compartan esta información con todas y todos sus amigos recuerden que aquí en habla la sociedad desenmascaramos a políticos de derecha y a políticos de izquierda será hasta la próxima ¡Gracias!